Todos juntos, alfa amigos, hoy contigo vamos a jugar. Más que letras son amigos, la alegría no puede parar. Ya vienen A, B, C, E, E, F, G. Ya vienen H, I, J, K, L, M, N. Ya vienen Ñ, O, B, Q, R, B, C, T. Ya vienen U, V, W, X, Y, Z. También han venido a ver el show, los amigos J y el y elfa amigos son. Todos juntos, alfa amigos, hoy contigo vamos a jugar. Más que letras son amigos, no podrás parar de bailar. Ya vienen A, B, C, D, E, F, G. Ya vienen H, I, J, K, L, M, N. Ya vienen Ñ, O, B, Q, R, S, T. Ya vienen U, V, W, W, X, Y, Z. También han venido a ver el show, los amigos J y el y elfa amigos son. Todos juntos, alfa amigos, todos juntos, alfa amigos, no podrás parar de bailar. ¡Gracias! 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 Gracias.